Somos monstruos, gente normal, tan preparada que está de más Somos monstruos, generación, que busca en su tumba su resurrección Un semente y el mecho de mi hogar, y me empiezo a ahogar La fábrica inerte es la universidad, cerebros panas Somos los maurs, los que tú bien conoces, un Frankenstein nacido de la doce Pecho a retales, tejidos al olvido, un caminante sin camino que no sabe por qué andar No quiero ser paloma que huye del lido, un buitre se ove de ojalá Mientras mi aliento da un respiro, este monstruo grita ya Este monstruo tan perfecto que crearon, para que coman los gusanos Despertó de su letargo, una diabólica creación, bella persona Que a lo máximo que aspiras, hace el cajero en un McDonald's Quiero volar, yo aquí mostrar, que mi generación no está perdida entera Soy muerto en un día, que no respira, si su destino está delitos de tu vera Danos la vida, para que vuelvas Que con la guerra y sangre de los que ganamos, regresen los canitanos Que arrancaron de su tierra Sin casa, sin currelo y sin pela Sin patria, sin bandera, sin pensión El miedo tiene que cambiar de acera, ya perdimos las maneras Son dos monstruos, gente normal, tan preparada que está de mar Son dos monstruos, generación, que buscan su tumba Su resurrección Son dos monstruos, generación, que buscan su tumba Enconoces,nte de su infinidad, flickrito, su ere gee Son dos monstruos, geraver, солнco centro, divertido e studenten Son dos monstruos, escesse что no suspect por Pointless Colegas te confieso, ya siento que es el miedo Cuando se abre en cortina y canta la locos El miedo a que esta letra no suene a brisa fresca para ti Y se rompa el canto el rebelde quebrándole tú y de mí Siento terror que en esos cuatro versos no hagan sangre Porque un piropo intenso de esta petarra a mis vanidades Y ponga en modo hombre por más gilipollas Que yo voy a sentir otro Dios que se creyó poeta Salva verdad y encarajón No le temo a ese concurso ni a la mafia del curado Si contigo cantara borracho esa copla en la playa una noche de verano Más le temo que obedece, hable por boca del canso Y mi grupo aunque ponga el color de un billete El calor que desprende en tus aplausos El apagador que el miedo del que te nos amordace Y aún puden echar brazos que aunque siempre estén en la calle Poquito a poco detienen de nuestro templo las libertades El alzamos de mi lucha, el teatro falla Los carnavales, los carnavales El alzamos de mi lucha, el teatro falla Envidia Pocosana de nuestro hermano el pueblo Que a Pedro y su majara como a Majaracá Lograron una plaza que en vida su leyenda grandará Dejando una dueña perpetua marcada en su pueblo nada Que pena que la orillita de enfrente en Santa María Su tocayo romero la misma suerte no correría Porque a nuestra alcaldesa rubia y forastera No le duele ni doleras las cositas que cabían sientan Y la gente del carnaval Quizá fue porque el poeta maricón rojo y rebelde Vino la autonomía de mi Andalucía y teófila eso no lo siente Quizá fue porque en su infancia en su calle no sobraron Lúmeros de comparsa con gancho que canta Que vuelva aquel carro capitano Fue cuando sus vecinos un busto le prepararon Cuando el ayuntamiento se subió corriendo al carro Se nos ha ido el poeta Pero que envidia me dio del puerto Porque en Cádiz los honores solo se escriben Después de muertos Después de muertos Se llama mamá en ti nuestro antepasado Que según parece fue el primer gadita Vivían partiditos en calle novena Y cargaba él solito el rendimiento y la santa cena Sacaba un romancero porque pa' la comparsa Le faltaban catorce y no encontraba guitarra Que fue el primero de Cádiz al Valentín Eso es seguro Porque en la tumba tenía arcane del paro número uno Que rarita que es España Querida juventud Que tiene nivel de idioma Va a ser carrera y gran actitud Que rarita que es España Querida juventud Que era un pedazo monstruo Y el miedo lo tienes tú Querida juventud Que era un pedazo monstruo Y el miedo lo tienes tú Rajoy está mosqueado Y eso no voy Hola Pues No ha encontrado su nombre En la Coca-Cola Hola Tampoco la cospedal Ni Santa María Y Y Yo que soy muy de ello Voy y le voy a alegrarle el día Como no está mariano Dolores ni soralles Llame a Coca-Cola Va a denunciar que son una zafa Unificamos los nombres Que no hay alfado y ninguno la abre Ya Es una lata nueva En la que pone tu puta madre Que rarita que es España Querida juventud Que tiene nivel de idioma Más cerca de la gran actitud Que rarita que es España Querida juventud Que era un pedazo monstruo Y el miedo lo tienes tú Que era un pedazo monstruo Y el miedo lo tienes tú Pijina se levanta Tranquila y sin prisas Y se va para misa Tras el relax sin car Los niños ni mutarse Que los recoge el auto escolar Un centro concertando Que paga el Estado El derecho a estudiar Comenta Que anda bastante contenta Por la familia Con la ley del aborto Porque así se protege la vida Aunque si le hablas De las mallas de Melilla Y su chuchilla Esperará Para disuadir A los negros Bastante se negociar Lo flojo del subsidio Fuera ayuda millonaria Para algo hace un rastrillo Luciendo su perla Que vean Que ella es solidaria Clama Cuando piensa en ella Quiere perdón Que no se olvida Pero Franco Y su guerra Y su muerto Se entierran Ya basta de abrir Ni escas heridas De cortes sanitarios Que la gente Abusa y sobra Pero el día del cáncer Luce siempre un lazo rosa Cristina sale de Misa Libre de culpa Se ha comulgado Porque las dobles morales Para la derecha No son pecados No son pecados No son pecados Cariño ven corriendo, se ha conectado el niño En Facebook se ha metido, que nueva nos traerá Cuenta que es mucho frío, que el reventado ha salido del bar Pero el niño es un hijo, ya casi adaptado a su nueva ciudad Qué flaco estás en lo que comiendo, siempre en la calle Ayer hice puchero, beso que solo te hace tu madre Papá le dio ya tu currículum Antonio, dice que no promete Pero algo le hemos visto en los ojos, creo que te van a hallar Cari está como tu abuela, vieja y genita de allá Lo llorante le duela y encima consuela con su alegría y con su arte Por España ya lo sabe, todo igual nada ha cambiado Pero esto ya lo echamos más pronto que tarde, ya mismo trabajas a aquel lado Nunca será un fracaso si te vuelves con tu padre Tendrá con nuestra mesa y cama, nunca va a faltarle Hasta mañana mi vida, piensa que eres con el pasajero Y vuelve prontito a casa, porque te llamo Mucho de menos, mucho de menos Me ha dicho la Carmelucci que en mi vecino Y no, que es un montón de doña, pero es muy mochín Y no, yo flipo a mí los zombies, me ponen Yo puta, la verdad te reconozco De vez en cuando soy algo huerca Y yo que soy un zombie y que ando muy fartito Baje con mi vecina para hacerle un favorcito Te enseñé la monstruosa y desde esa noche que no te vea A una en la Carmelucci mandando como los huarquimbea Qué rarita que es España, querida juventud Que tiene nivel de idioma, más de carrera y en actitud Qué rarita que es España, querida juventud Que eres un pedazo monstruo y el miedo lo tienes tú Que eres un pedazo monstruo y el miedo lo tienes tú No veas con los radares la policía Y yo, me echan 200 fotos todos los días Y yo, lo ponen y en el condío nadie se caa Yo, ya coño confianza cuando los veo digo matada Se ponen por el puente o en la avenida nuevo Y te echan la fotito cuando menos te lo esperas Ayer me llegó una multa y cuando la abrí me llevo un sopoto Detrás de mí salía la teola y nada de puta tanto a la foto Qué rarita que es España, querida juventud Que tiene nivel de idioma, más de carrera y en actitud Qué rarita que es España, querida juventud Que eres un pedazo monstruo y el miedo lo tienes tú Que eres un pedazo monstruo y el miedo lo tienes tú Como han tratado a nuestra cantera Nadie se quiso aliar La revolución solo quedó en revuelta Muerto como un tesoro Y biblia esta cobra Tantera fuiste solo Intocable tu rival Y ahora que eres momo y Bebemos tantos de tu manantial Reclamas que se premie lo fresco, lo pobre y lo natural Tú que no necesitas a tu paso Una alfombra roja Para ser admirado y respetado en cada boca Porque el silencio se hace mucho más silencio Cuando suena el primer compa Que la canción de Gabi no es fero Si no es de ti no toma Y por eso con permiso De Samuel y de Julieta Siempre a contrarreloj Parañando ratito no puede privarnos de sus letras Siendo sabio fue el maestro Para la sabia del que empieza No tiene que chillar cuando quiere gritar Con tantos compasistas aprendices de Ronaldo Con tanta chulería y tanto bohemio falso Y encontramos nuestro pego El que refleja lo que sentimos El carnaval de mi tierra Es como Tino Puro y sencillo Puro y sencillo Llego para el juzgado El sindicato torturo Cualvito Corleone De marca UGT Su shuliganza insultos Caleando a su líder contra el juez Me hizo votar pensando en el sindicalismo Que me ha de defender No sé si algún De comisiones o comisionas Por reivindicaciones De asuntos varios en comilona Porque algo peor que ser un puto falla Es ser un hombre lo traidor Que el camarada besa y abraza Y pone puro al patrón Ojalá tu último grito Te retumbe en la mente Si alguno de tus hijos Llorara de hambre Por culpa de un verdadero querer O que alguna de esas gambas Y cabeza que chupaste Con suerte se atraganta Y nunca te olvida Que a un pobre su parte hay que robarle Los niños de papá Haciendo neosindicalismo Por la misma chacheta Grita el falso socialismo Soy el caballo de Troya El enemigo del comunismo Que brinda con puñalanza Y nos machaga Con el martillo Con el martillo En la universidad monstruosa Los monstruos veremos claro Cuál es el final que nos espera Después de una senda tormentosa Una helera de zombies al paro Si papá no tiene una empresa Desde pequeño llevo tiempo Esa tibia cantinela La que tenga más salidas Tiene que ser tu carrera Y lo que nunca me dijeron Es que alrededor Que la mejor salida Era un billete de avión Para el interior En cafetaria A los hispanos Ya no reciben Mándiles mano Que camarero Están preparados Son ingenieros Son abogados Y yo que sueño Con algo nuevo En que la siembra Deje su fruto Como chanquete Ya no me muevo Me voy a la calle Me como el mundo Me como el mundo Pero la calle Está tan dura Tras factas La basura Todo vale Para no estirar la pata Y aunque la pinte Correpilante Esa un peor Cuando la peste Está en la cara Pero yo tengo un objetivo Soy el dueño Mi destino Un estreñado Que piensa Que tiene estrella Por eso Como este diario Una basterna Cada mal par Y esa vino Una a una Las dos La verdad Se busca Mi camino Que busca El destino Que tengo Que tener No hay tiempo Que peleen Me encontré Del síntoma Más claro ¿Por qué no contesta Si te has comentado? Un nuevo Guarquimdea Un nuevo Guarquimdea Levanta la mirada Cuando pisa en las aceras Un nuevo Guarquimdea Un nuevo Guarquimdea Se va alimentando Se va alimentando De tu cerebro Y escucharte Esa sonrisa Del hilo Está cambiando Hasta la pareja Si una foto Te envía Esa pendeja A la novia Le suelta La trola Cariño Que la foto De los grupos Se me va Al sol Un nuevo Guarquimdea Un paradojas De lo nuevo Que independiente De ser humano Al que controla Antonucci Queda implantado En su mano Ya he llegado A la entrevista De trabajo Y los nervios Me la empiezan A jugar Pero hoy Es mi gran día Me relajo Estoy desesperado Pero no se me puede notar Que esos dos Serían mis compis Parecen majos Y la de allí Sería mi mesa Y mi ordenador Ya viene el jefe Me siento preparado Soy el entrevistado Muy buenos días señor Siéntese y pase Que esto empieza A fuera vivo Se va que aquí Los zombies Son bienvenidos Somos la gran empresa De prestigio nacional Patriotas y cristianos Gente seria De fiar Estoy agradecido Por esta oportunidad Si eres elegido Sustento Te vamos a dar Que mostras son Que mostras son Oh yeah Que mostras son Toma manita Que mostras son Me impresiona su currículum Estupenda formación Ya tengo el B1 Un C4 Y el B2 Soy el mejor alumno De toda mi promoción Es el perfil que se valora En nuestra corporación Que mostras son Que mostras son Oh yeah Que mostras son Toma manita Que mostras son Está seleccionado por usted Voy a apostar Empieza de becario Quince años pa' probar Después de otro frente Un contrato en formación Que vas a ser autónomo Hay que ser emprendedor Con el turno partido Diez horitas y sin prisa Pa' tres euros la hora Nuestra empresa no es capima Creo que no me interesa Y lo voy a rechazar Dirán que no hay trabajo Es que no quieren trabajar Que mostras son Ya sabes que nuestro ADN encadena El encanto inexacto La cal y la arena A la misma vez Un sistema agotado Y un pueblo acostado Hazlo tú, hazlo yo Y al final La casa sin barrer Ya sabes que tú y yo De forma y corazón Somos la misma cosa Camino de tus pies Irán de tras mi pie Hasta la última gola Tu pan es nuestro pan Tu luz y a mi verdad Y tu sonrisa de mi reino Es la bandera Muy pronto llegará La victoria al final De los niños de Salmonía Que no olviden de verte Quienes crucen el puente Vengan siempre Ida y vuelta Cienas de ropa Azotea Y la gente Se encuentra en la casa Puerta Que las tempreras De tu madre Muden todas las semanas Y saliendo Garcilleros caravanes Desentierran nuestra tumba Muertos, mágrinos, perugias Tienen ganas de nevarse Son los monstruos Gente con la paz Tan preparada Que esta vez va Son los monstruos Generación Que tiene en su mano La revolución Mi amigo Manolito Cumplió de atentatados Y aunque es un villarraco Tiene alma de cristal Y incluso en su destino El élixir de la terna niñez Para que el tiempo pase Muy lento en su mundo Corra en su cuerpo Convoca cada sonrisa Perenne y mucho aire El sello inconfundible De los corazones Más especiales Va conquistando Con esa inocencia pura A loco De la siempre fiel Y aunque a veces A de boca La dura Siempre presumo De Como le brillan los ojos Hay mirada tierna incierta Cuando cuenta nervioso Que sueña Que pronto el amor Llame algún día a su puerta Trabajando con su padre Reventando su barrera Dejando en evidencia Al explotador Que desprecia Esa mano tan obrera Confrotaría por darle Lo que siempre le han negado Pero él solo se falta Y se hace grande En cada paso Mientras para cuatro chuflas Solo es el tonto Del vecindario Yo grito al mundo Mi amigo Es Manolito El de mi barrio El de mi barrio Tengo una amiga Que está un montón de buen Que siempre viene contándome A mi la fe Que ya la ha dejado Yo ni dos o tres veces Y soy el único hombre Que ya la trata como merece Eres como un osito Te quiero como amigo Vamos a dormir juntos Ay que bueno eres conmigo Le voy a dar una chuchón Porque eres mi osito De mi alma Hasta que le dije Que eres yo, yo, yo Que los osito También se empalvan Que rarita que es España Querida juventud Que tiene nivel de idioma Más del carrera Y gran actitud Que rarita que es España Querida juventud Que eres un pedazo monstruo Y el miedo lo tienes tú Que eres un pedazo monstruo Y el miedo Y el miedo lo tienes tú Estamos por estos lares Todo más tiempo Todo más tiempo Que el hombro Dos maniguetas Sin coge P Eso En Facebook La gente empeña Lo que no va a leer Y han creado un grupito Para vender oportunidades Hay cosas muy curiosas Uno vende a su suena También una Game Boy Y el cocodrilo saca muelas Pero llama la atención Que había un anuncio del monarca Donde vendía su espalda Con poco uso De no doblarla Que rarita que es España Querida juventud Que tiene nivel de idioma Más del carrera Y gran actitud Que rarita que es España Querida juventud Que eres un pedazo monstruo Y el miedo lo tienes tú Que eres un pedazo monstruo Y el miedo lo tienes tú Para para papa papa y papa Papam para para Pam para papa papa para Colegas te confieso, ya siento que es el miedo Cuando se abren cortinas y canta la locos El miedo a que esta letra no suene a brisa fresca para ti Y se rompa el encanto el rebelde quebranto de tu y de mi Siento terror que entre esos cuatro versos nos hagan sangre O que un piropo intenso destape el tarro mis vanidades Y ponga en modo on mi forma gilipollas Que ya hubo algún que otro dios que se creyó poeta el babeta Y escarajote del toro No le temo a este concurso ni a las mafias del jurado Si contigo cantara borracho esta copla en la playa una noche de verano Más le temo a que obedece, hable por boca de ganso Y mi grupo anteponga el color de un billete Al calor que desprenden tus aplausos Me da pavor que el miedo del PP nos amordase Y amputen este brazo que aunque siempre esté la calle Poquito a poco destierren de nuestro templo las libertades El altavoz de mi lucha, el teatro falla Los carnavales, los carnavales Los carnavales, 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 los carnavales, los carnavales Música Música Música